Saber donde estas y como estas quisieras Yo sigo esperándote como ayer Viste de mi amor mi corazón sincero Yo nunca podré olvidarme de ti Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Debo hacerte una confesión sincera Yo sigo esperándote como ayer Viste de mi amor mi corazón sincero Yo nunca podré olvidarme de ti Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo ya no puedo vivir Cuando paso por tu casa me he gelado pelo largo Ya que no diga tu mamá Que a lo mejor estoy calvo Con los limonados verdes Con los verdes limonadas Con esos ojos de piña Me mira y me mira y me mata Me mira y me mata de honor Cuando paso por tu casa me quito a los casertines Con los limonados verdes Con los limonados verdes Con los verdes limonadas Con esos ojos de piña Me mira y me mira y me mata de honor Cuando paso por tu casa me quito a los que me falta Para que no diga tu mamá Que tengo fe a la espalda Con los limonados verdes Con los verdes limonadas Con esos ojos de piña Me mira y me mira y me mata de honor Cuando paso por tu casa paso bien encaradito Para que no diga tu mamá No tengo foco bonito Con los limonados verdes Con los verdes limonadas Con esos ojos de piña Me mira y me mira y me mata de honor Cuando paso por tu casa paso bien encaradito Para que no diga tu mamá No tengo foco bonito Con los limonados verdes Con los verdes limonadas Con esos ojos de piña Me mira y me mira y me mata de honor Cuando paso por tu casa me galoro para el largo Para que no diga tu mamá Ya la mejor estoy caldo Con los limonados verdes Con los verdes limonadas Con esos ojos de piña Me mira y me mira y me mata de honor Cuando paso por tu casa me quito lo que me falta Para que no diga tu mamá Con los limonados verdes Con los verdes limonadas Con esos ojos de piña Me mira y me mira y me mata de honor Cuando paso por tu mamá Cuando paso por tu casa me quito lo que pasa Para que no diga tu mamá Que me rugen los patines Con los limonados verdes Con los verdes limonadas Con esos ojos de piña Me mira y me mira y me mata de honor Se tambalea, tambalea, tambalea Nuestro cariño Debemos evitarlo Que no te quieres que tampoco yo te quiero Que te engañemos Nos hablemos francamente Con los verdes limonadas Con los verdes limonadas Con los verdes limonadas Te traigo esta cumbia morena Te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo Sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero, que yo te quiero Que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero, que yo te quiero Te traigo esta cumbia morena, te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero No sé por qué motivo, no sé por qué motivo, no sé por qué motivo, tú siempre te asambrabas No sé por qué motivo, no sé por qué motivo, tú siempre te asambrabas Ya déjese el capricho, ya déjese el capricho, ya déjese el capricho mi linda vallenata Bueno más Basta Tú sabes que te quiero Tú sabes que te quiero Tú sabes que te quiero Ahora viene Ivano y su acordeón Tú sabes que te quiero, tú sabes que te quiero con todo el corazón Ay, espera por tus celos, ay, espera por tus celos, ay, espera por tus celos, me voy de la región ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y ahora sí Hoy que compre mi carcache yo me voy a pasaldear Y me llevo a las muchachas, yo me las llevo a gozar, me llevo a las muchachas, yo me las llevo a gozar Yo me voy, yo me voy 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 Popotitos no eres un primor, pero bailas que da pavor, a mi popotitos yo les di mi amor Popotitos baila rock and roll Y no la ves ni con la luz del sol Con mis popotitos me voy a casar Y aquí en adelante la voy a alimentar Popotitos no eres un primor, pero bailas que da pavor, a mi popotitos yo les di mi amor Música Mi amor entera es de mi novia popotitos, sus piernas placas son un par de carricitos Y cuando a la fiesta la llevo a bailar, sus piernas placas se parecen quebrar Popotitos no eres un primor, a mi popotitos no eres un primor, pero bailas que da pavor, a mi popotitos yo les di mi amor Popotitos baila rock and roll Y no la ves ni con la luz del sol Y no la ves ni con la luz del sol Con mis popotitos me voy a casar, y aquí en adelante la voy a alimentar Popotitos baila rock and roll Popotitos baila rock and roll Popotitos baila rock and roll Y no la ves ni con la luz del sol Y no la ves ni con la luz del sol Y no la ves ni con la luz del sol Y no la ves ni con la luz del sol Y no la ves ni con la luz del sol A mi popotito yo le di mi amor Mátame muy suavemente, cantando esta canción Mátame muy suavemente, muy suavemente Amando muy suavemente, besando Mátame ahora con tu amor Me siento solo y triste porque no estás aquí Hoy necesito verte tan solo una vez más Sentir tus tibias manos sobre mi ardiente piel Mátame muy suavemente, cantando esta canción Mátame muy suavemente, muy suavemente Amando muy suavemente, besando Mátame ahora con tu amor En verdad, si te quiero Mátame muy suavemente, cantando esta canción Mátame muy suavemente, muy suavemente Amando muy suavemente, besando Mátame ahora con tu amor Te oí decir palabras que nunca yo escuché Cantabas dulcemente, cantabas dulcemente La luz de tu mirada, brilló en todo mi ser Mátame muy suavemente, cantando esta canción Mátame muy suavemente, muy suavemente Amando muy suavemente, besando Mátame ahora con tu amor Mátame muy suavemente, cantando esta canción 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 Sudando, sudando, gotitas de amor Sudando, sudando, gotitas de amor ¡Ay! 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 ¡Qué recuerdos! Corriendo por la pradera De la mano con mi amor Con el corazón alegre Y bañados en sudor Dos villas muy cansados Buscamos una sombrita Recargado en su regazo Y mirándole a los ojos Te canto esta cancioncita Recargado en su regazo Y mirándole a los ojos Te canto esta cancioncita Sudando, sudando, gotitas de amor 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 ¡Adiós! 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 Le mando a llamar, a Alessalome Para que le toca dar un poquito de acardión Le mando a llamar, a Alessalome Para que le toca dar un poquito de acardión Se me callé ¡Adiós! Se ha contentado porque le toqué el Tau, Tau, María Salomé Se ha contentado porque le toqué el Tau, Tau, María Salomé Se ha contentado, María Salomé, porque le gustó el Santiago del Toque Se ha contentado, María Salomé, porque le gustó el Santiago del Toque Esta es curiosa y te quiero con placer, con mis notas María Salomé Esta es curiosa y te quiero con placer, con mis notas María Salomé Se ha contentado porque le toqué el Tau, Tau, María Salomé Se ha contentado porque le toqué el Tau, Tau, María Salomé Se ha contentado porque le toqué el Tau, Tau, María Salomé Vente morenita bailemos el Tau, Tau, el nuevo ritmo que ganja la sensación Vente morenita bailemos el Tau, Tau, el nuevo ritmo que ganja la sensación Se baila así De medio lado, acurrucado, el Tau, Tau, Tau De medio lado, acurrucado, el Tau, Tau, Tau El Tau, 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 Tau Vente morenita bailemos el Tau, 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 Tau El Tau, 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 Tau El Tau, 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 Tau 연ama! Vente morenitas bailemos el tau tau El nuevo ritmo que ha causado sensación Vente morenitas bailemos el tau tau El nuevo ritmo que ha causado sensación Se baila así De medio lado a curruca El tau tau De medio lado a curruca El tau tau 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 Vente morenitas bailemos el tau tau Ahora si doce Ahora Y ahora si Llegó el sabor Desde Miguel Alemán Tropical del Bravo Vente morenitas bailemos el tau Vente morenitas bailemos el tau Que esta cumbia se baila Como un paquete de venas Al sonar de la caña Como un paquete de venas Al sonar de la caña Ay, siento en mi cuerpo calores Siento calor en mis venas Siento en mi cuerpo calores Siento calor en mis venas Es la cumbia que quema Al sonar de tambores Es la cumbia que quema Al sonar de tambores La cumbia se baila Prendiendo la vela Prendiendo la vela Prendiendo el llamar Ay, la cumbia se baila Prendiendo la vela Prendiendo el llamar ¡Eh! ¡Gosa la pelota! ¡Ay! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Ay, quiero probarte, negrita, que esta cumbia se baila Quiero probarte, negrita, que esta cumbia se baila Como un paquete de vela al sol de la caña Siento en mi cuerpo calore, siento calore en mis venas Es la cumbia que quema al sonar de tambores Es la cumbia que quema al sonar de tambores Es la cumbia que quema al sonar de tambores La cumbia se baila, vendiendo la bella Prendida en llamas Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Y antes de morir me quiero Cantar mis versos del alma Darle a mi amor Darle a mi amor Guantanamera Guajira Guantanamera Guantanamera Guajira Guantanamera México lindo y querido Si muero lejos de ti México lindo y querido Si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido Y que me traigan aquí Guantanamera Guajira 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 Guantanamera De piedra de ser la cama, de piedra la cabecera De piedra de ser la cama, de piedra la cabecera La mujer que a mí me quiera, me ha de querer de a de veras Me ha de querer, me ha de querer Guantanamera, guajira guantanamera Guantanamera, guajira guantanamera Guantanamera El espejo de chinito, el mismo lo quebró Cuando se lo regalaron, que se miró la cara, ay que miedo le dio El espejo de chinito, el espejo de chinito, el mismo lo quebró Cuando se lo regalaron, que se miró la cara, ay que miedo le dio Cuando viene el cacharrero proponiendo su negocio En eso viene el chinito montadito en su burrito Era la primera vez que bajaba a la ciudad Y le causó admiración, el cristal al cacharrero Cuando le gritó el espejo, él se dijo que se la Que se la, 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 que Que cosa tan bella, yo creí que mi padre era mejor pintor Ahora mismo lo quiero Arrocito, pa'l chirito ¡Ey, ey, ey! ¡Anda! ¡Anda! El espejo del chinito, el espejo del chinito, el mismo lo quebró Cuando se lo regalaron, que se miró la cara, ¡ay, qué miedo le dio! El espejo del chinito, el espejo del chinito, el mismo lo quebró Cuando se lo regalaron, que se miró la cara, ¡ay, qué miedo le dio! Cuando viene el cacharrero proponiendo su negocio En eso viene el chinito montadito en su burrito Era la primera vez que bajaba la ciudad Y le causó admiración, el cristal del cacharrero Cuando le gritó al espejo, él se dijo que se la Que se la Que se la Que se la El espejo que se la Que se la Que se la El espejo 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 que se la ¿Dónde estás? Yo pregunto solo ¿Dónde estás? Y no me contestarás Nunca me contestarás ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya regresa y no te vayas más Que sufriendo estoy por ti Compadécete de mí Mírame 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 Que sufriendo estoy por ti Mírame Mírame Compadécete de mí Mírame 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 Mírame, que sufriendo estoy por ti Mírame, compadécete de mí ¿Dónde estás? Ya regresa y no te vayas más Que sufriendo estoy por ti Compadécete de mí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Oye! ¡Anda! ¡Por favor vuelve amor mío! ¡Sí! 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 Vuela paloma, vuela que vuela, pero regresa tú por aquí Vuela paloma, vuela que vuela, pero regresa tú por aquí Dime razones de mi cariño, que ya hace tiempo que lo perdí Dime razones de mi cariño, que ya hace tiempo que lo perdí Yo sufro mucho porque te quiero, pero por mí no me quieres ya Yo sufro mucho porque te quiero, pero por mí no me quieres ya Ese cariño que yo te tengo, no creo que un día podrás hallar Ese cariño que yo te tengo, no creo que un día podrás hallar Vuela paloma, vuela que vuela, pero regresa tú por aquí Vuela paloma, vuela que vuela, pero regresa tú por aquí Dime razones de mi cariño, que ya hace tiempo que lo perdí Dime razones de mi cariño, que ya hace tiempo que lo perdí Vuela paloma, vuela que vuela, pero regresa tú por aquí Dime razones de mi cariño, que ya hace tiempo que lo perdí Dime razones de mi cariño, que ya hace tiempo que lo perdí Dime razones de mi cariño, que ya hace tiempo que lo perdí Dime razones de mi cariño, que ya hace tiempo que lo perdí Dime razones de mi cariño, que ya hace tiempo que lo perdí Dime razones de mi cariño, que ya hace tiempo que lo perdí Dime razones de mi cariño, que ya hace tiempo que lo perdí Dime razones de mi cariño, que ya hace tiempo que lo perdí Dime razones de mi cariño, que ya hace tiempo que lo perdí Dime razones de mi cariño, que ya hace tiempo que lo perdí Dime razones de mi cariño, que ya hace tiempo que lo perdí Gracias.